hola bienvenidas nuevamente al canal moda para todas espero se encuentren muy bien en esta ocasión les traigo unas lindas ideas de diseños de uñas para el día de san valentín diseños nuevos y elegantes ya sea que vayas a pasar el día con alguien especial o tengas una cita planeada es un día para tener en tus manos algunos de los mejores diseños de uñas para lucir y sorprender con el mejor estilo las uñas para el día de san valentín se representan en color rojo o rosa pero puedes usar otros colores como el azul verde blanco negro entre otros hay tantas ideas lindas y elegantes que le darán un toque creativo y único a tus uñas uñas clásicas tradicionales con mucho brillo tonos y diseños atrevidos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una variedad bastante amplia para elegir, diferentes formas y longitudes. La creatividad no tiene límites. La moda innova día a día en estilos y colores y siempre hay hermosas opciones para elegir. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Suscríbete, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video.